Hola Curiosos y Curiosos, soy JJ, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Conozco muchas personas que utilizan Pinterest, pero ninguna marca que aproveche su potencial. ¿Queréis saber más? ¡Vamoooossss! Pinterest hace tiempo que dejó de ser una red social al uso. La plataforma es más bien un motor de descubrimiento visual que las personas utilizan para descubrir ideas que puedan aplicar a sus vidas, como recetas de cocina, inspiración para su hogar y su estilo de vida. Además, la herramienta ha experimentado un crecimiento muy considerable desde que fue creada en 2010 y recientemente superó los 250 millones de usuarios en todo el mundo. ¡Brutal! Pero… ¿Cómo utilizan Pinterest los llamados PINners? Pues lo cierto es que emplean la plataforma de manera muy distinta a cómo se usan otras redes sociales. Es por eso que hay gente que no la consideran una red social. Incluso, la propia compañía eliminó, hace un año, un elemento tan característico en las redes sociales como el botón de me gusta. Entonces, ¿para qué se usa Pinterest? ¿De qué manera? Pues en Pinterest, la mayor parte de los usuarios buscan inspiración, descubrir ideas que aplicar en su día a día. Por eso, es una plataforma a la que las empresas le pueden sacar mucho partido. De hecho, según datos de la propia compañía, el 72% de los usuarios aseguran haber conocido nuevas marcas o servicios gracias a Pinterest. Es por ello que, dentro de Pinterest, ya hay más de un millón de empresas de todo el mundo. Y es que, el 90% de los usuarios toman decisiones de compra en Pinterest. Si un usuario, por ejemplo, está mueblando su salón, primero utilizará Pinterest para definir el estilo de la estancia y luego decidirá qué productos comprar para recrear esa determinada apariencia o atmósfera. Por ello, los negocios tienen una oportunidad única de llegar a los consumidores cuando estos se encuentran en la plataforma, en la fase que consideran qué productos y servicios probar. Además, cada día se producen más de 10.000 millones de recomendaciones en Pinterest, lo que supone más de 3 billones al año. Y el 75% de todo el contenido que pinean los usuarios proviene de sitios web comerciales, como un sitio de ventas o un blog, por ejemplo. Pensad que al mes, se producen más de 2.000 millones de búsquedas de ideas y más de 250 millones de búsquedas visuales. Vaya datos, ¿no? Además, también está cambiando lo que es la base de usuarios. Porque aunque las mujeres siguen siendo mayoría en la plataforma, los usuarios masculinos activos cada mes, han aumentado más del 50% en el último año. Además, de los 200 millones de pines activos al mes, más de la mitad son usuarios de fuera de Estados Unidos, país en el que nació la plataforma, y el 75% de las nuevas altas, ya se producen más allá de sus fronteras. Es por ello, creo que se trata de una opción bastante interesante para empresas, ya que tiene herramientas específicamente para los negocios. Y de eso hablaremos hoy, de sacar partido a Pinterest. Ya que esta red social, ofrece funciones muy interesantes para las empresas. Además, la llegada de Pinterest a la herramienta Hotsuite hace tan solo unos días, ha convertido a la red social, en una herramienta empresarial más fácil de utilizar. Seguro que alguno de vosotros usáis esta herramienta, que permite la gestión de diferentes redes sociales desde un mismo sitio, ¿no? Y bueno, ahí van los 8 consejos de cómo usar Pinterest, si eres una marca o una empresa. Empecemos. Botones Pues bien, el primer consejo sería la de agregar botones en Pinterest. Los botones, son la mejor forma de llamar la atención de los seguidores, de manera que éstos hagan pin a los contenidos. Frecuencia El segundo consejo es tener frecuencia, es decir, es importante ser activo en Pinterest, para mostrar que la empresa también está activa. Aquí la frecuencia mínima recomendada para poner contenido, es una vez al día. Es por ello que aquí nos puede venir muy bien la herramienta Hotsuite, ya que podemos administrar los contenidos de toda una semana desde allí. Contenido llamativo Otro consejo es la de crear un contenido llamativo. Pensad que la naturaleza visual de Pinterest, favorece las imágenes interesantes y de alta calidad. Por otra parte, la mayoría de los usuarios, el 80% utilizan el teléfono móvil para acceder a Pinterest, por lo que publicar contenidos adaptados al móvil, es algo casi obligatorio. Buena información Otra recomendación es dotar al post de buena información. Las fotografías tienen un campo de descripción, que hay que aprovechar al máximo. Piensa que los usuarios lo están leyendo. Por lo tanto, aquí también, las palabras claves son muy importantes para aparecer en los primeros puestos, sobre todo en los motores de búsqueda. Interactuar con los usuarios Otra cosa que hay que hacer es interactuar con los usuarios, es decir, pinear otros contenidos relacionados con el mercado en el que participe, por ejemplo, un usuario, es una buena forma de generar acciones recíprocas. Pinterest Analytics Además, Pinterest cuenta con una herramienta muy, pero que muy interesante, Pinterest Analytics. Esta función te permite analizar el mercado, viendo lo que los usuarios quieren o lo que es tendencia. Y claro, estos datos son clave a la hora de desarrollar una estrategia y posicionarse en el mercado. Promoción Y en el penúltimo consejo está la promoción de los pines, ya que igual que otras redes sociales, Pinterest también ofrece la opción de pagar para promocionar contenidos, lo que hace que se llegue a una audiencia mayor. PINCODES El último consejo es una novedad que ya anunciamos en un vídeo de noticias. Y es que Pinterest ha lanzado una herramienta visual para encontrar ideas, los PINCODES. Se trata de los códigos personalizados que se pueden escanear para obtener inspiración y descubrir productos seleccionados de marcas y medios. A partir de ahora, los usuarios ya pueden escanear los PINCODES utilizando la cámara de Pinterest y cualquier usuario con un perfil de negocio puede crear los suyos. Aquí, las marcas tenemos una muy buena oportunidad para captar clientes. Pues bien, estos son mis 8 consejos para sacar más partido a Pinterest. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os parecieron estos 8 consejos? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y nada, para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.